Tu comentarista favorito Entrando en escena Comentarista en su palco Comprobación de Zorretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activos! Zorretes activados y preparados para una narración Hoy señores os traigo una historia muy interesante sin precedentes del que fue el niño más fuerte del mundo en su día, porque ya no es un niño y tampoco está fuerte Ya empezamos con los spoilers Luego que si la gente abandona el vídeo Quédate hasta el final A día de hoy no está fuerte, pero estuvo mamadísimo Pues nada señores, hablaremos de la historia de Richard Sandrak El llamado Pequeño Hércules Producción Ponte Música de Cuento Richard Sandrak nació en Ucrania en 1992 como a los Juegos Olímpicos de Barcelona Tú igual no habías nacido, yo estuve allí También estuve en Vietnam Cuenta la leyenda que con tan solo 8 meses de edad el pequeño Sandrak tuvo que ir al hospital porque tenía mucha fiebre Según su madre, cuando estaba en el hospital el médico le fue a poner una inyección y no podía con él El médico tuvo que pedir refuerzos porque no podía sujetar a un niño de 8 meses Señores Esto no cuela La leyenda dice eso Su madre alega que con 8 meses ya tenía mucha fuerza Pero qué fuerza va a tener con 8 meses Por favor ¿Quién se cree esto? Eso dice la leyenda Que se la va a creer quien yo te diga Venga hombre, por favor Con 8 meses pues el bebé, la criatura se movería mucho Pero no poder sujetar a un bebé de 8 meses porque tenía fuerza Venga hombre, hasta luego Andemos llegado Sigamos En 1994 la familia emigró a Estados Unidos para buscar un mejor futuro para la criatura La familia de la criatura era un poquito fitness family porque la madre le daba la gimnasia y el padre le daba al pecho banca y a las artes marciales El pequeño Richard como les veía entrenar pues como todo buen niño empezó a imitarles Los padres viendo el interés de la criatura en las pesas pues le montaron una mínima encuerna para que le diera ahí al pecho banca También comenzaron a enseñarle un poco lo que son las artes marciales esa ventisca de puñetazos y a los 5 años de edad Richard ya nos partía la cara En 1997 la familia residía en la parte este de los Estados Unidos pero se pasaron a Los Ángeles porque era una ciudad de culto al cuerpo ¿no? de mucho fitness man fitness man fitness boy pecho banca va pecho banca viene ciudad de culto al cuerpo y de grandes leyendas ciudad idónea para catapultar a Richard al estrellato que es lo que querían sus padres El caso del pequeño Richard es un caso de manual de libro de los típicos padres que proyectan en sus hijos los éxitos o propósitos que ellos anhelan y que no han podido conseguir Padres amantes del mundillo que tienen una vida normalita pero quieren que su hijo sea una estrella mediática y así eso pues que les pegue los billetes aquí a ellos también Tampoco olvidemos que estamos en los años 90 y en esa época en el cine de acción con artistas marciales por ejemplo como Van Damme era lo que se llevaba estaba de moda de hecho cuando llegaron aquí se pusieron en contacto con un tal Frank Giardina que era como un referente fitness de la leche en plan con cadenas de gimnasios que siempre se juntaba a celebridades y era como la persona idónea para catapultar el niño al estrellato Frank al ver al pequeño alucinó porque no olvidemos otra cosa Richard Sandrak fue como el primer niño más fuerte de la historia o al menos el más mediático a raíz de la historia de Richard han ido saliendo después supuestos niños más fuertes del mundo pero este fue como el primero entonces por aquella época fue una novedad de la hostia ese niño que le pasa entonces Frank al ver el potencial que atesoraba el niño pues él y su padre empezaron a potenciar su entrenamiento y su preparación para ser como una estrella del cine el pequeño Richard con tan solo 6 años irrumpió en el mundillo del culturismo como culturista más joven del mundo ya en 1999 Richard era una auténtica celebridad y aparecía con frecuencia en la televisión y en los eventos de culturismo la cosa es que Richard posiblemente fue el influenciador más joven de la historia en ser la cara visible de una marca de suplementos sí señores porque empezó a trabajar con una marca de suplementos apliquen Richard 10 para un 10% en pocis que no procis la cosa es que en ese momento el pequeño Richard estaba en la cresta de la ola y sus padres que prácticamente no tenían ingresos veían como los fajos pegaban en el pecho gracias al pequeño le llegaban contratos muy generosos y la gente hacía cola para un autógrafo suyo en esa época el pequeño Richard no hacía más que codearse con grandes celebridades pero es que llegó a juntarse con el Tito Chuache sí con nuestro Tito Chuache como buen niño de la época era fan del Tito Chuache bueno como nosotros también porque ¿quién no quiere al Tito Chuache? y el Tito Chuache viendo su físico dijo pero bueno niño ¿qué ha pasado aquí? el Tito Chuache se interesó por él después viendo el tirón mediático que tenía el niño los padres optaron por sacar una marca de suplementos con su propia imagen hasta este momento podríamos decir que la historia es bastante chula bastante motivadora pero señores siempre hay un lado oscuro en toda historia con el tiempo empezó a salir a la palestra todas aquellas sospechas que había sobre sus padres el tema de la presión el tema de la imposición de dietas estrictas y de entrenamientos bestiales y esto quedó muy patente cuando los padres de Richard se separaron porque en ese momento Richard aflojó el entrenamiento y aflojó la dieta digamos que como un buen niño empezó a probar todas esas cosas que no le dejaron comer cosas que no había probado hasta entonces probarlo todo y tomarme un respiro del entrenamiento entrenarme solo un poquito y me puse algo fondón la cosa es que aflojó tanto la dieta de entrenamiento que según Richard se puso un poco fondón se puso un poco hermoso pero estaba prosperando mucho en el mundo del cine y tenía que preparar una película una película titulada El pequeño Tarzán Por lo cual volvió otra vez a los entrenamientos con un nuevo entrenador a medida que aumentaba la confianza del chaval con su entrenador que estando su padre alejado pues digamos que hacía como de figura paterna el niño se iba abriendo le iba contando esos secretos oscuros sobre su padre y empezaron a salir cositas a la palestra Sé algo sobre el padre de Richard por las conversaciones que he tenido con Richard me ha revelado ciertas cosas que su padre tenía muy muy claro lo que quería que era una persona muy dura que lo tenía seis o siete horas dando patadas sin parar a un saco de arena me ha contado cada cosa Por lo visto el pequeño Sandrak no se juntaba con otros niños para jugar y el padre cuando le castigaba le imponía severos castigos en forma de ejercicio También fue puesta en duda su alimentación por lo visto el padre le obligaba a hacer comidas líquidas sustituyendo las comidas sólidas le daba como brebajes y ya por último tuvo que aparecer la clásica polémica de si nati o no nati porque empezaron a salir ciertos médicos a comentar que esto no pintaba bien Pusieron en duda dos cosas su naturalidad o que quizás no era tan joven como decían que no era tan niño la cosa es que a Richard le hicieron una prueba como de edad demostrando que si tenía la edad que decía tener y le hicieron otra como para ver si era nati y supuestamente todo salió bien nati y tenía la edad que debía tener Creen que consumo drogas porque no conocen otra forma de conseguir el cuerpo que tengo a mi edad Entonces Richard dejó un comunicado tipo los que me critican y dicen que no soy nati es porque ellos no lo pueden conseguir la clásica defensa de los chuzados la clasiquísima Inciso aunque el crío señalase eso con esa edad dudo mucho que supiera lo que le estaba dando el padre sinceramente Pero el señor Frank había sido su mentor desde el principio quería llegar más allá y sacar a la luz lo que le daba el padre que era el brebaje ese Le dije a su padre cuando volvamos a Los Ángeles quiero que te sometas a la prueba del polígrafo quiero hacerte ciertas preguntas y tengo que llegar al fondo de este asunto y respondió haz a Richard la prueba del polígrafo y pregúntale a él y le dije no porque Richard no tiene ni idea de lo que toma no tiene ni idea de lo que le das por lo cual invitó al padre amistosamente a hacerse un polígrafo para preguntarle ciertas cosas y el padre rechazó la oferta y la amenazó de puñetazos no es coña y el padre me dijo con mucha educación como hagas algo de lo que dices que vas a hacer te mato y más o menos la historia del pequeño Richard termina aquí hizo sus pinitos en algunas películas pero no llegó a ser la estrella que esperaban que fuera y ya que he hecho spoiler Richard ya siendo adulto su aspecto se veía así bueno chicos hasta aquí la narración de papi zorro para los zorretes espero que os haya gustado mucho y que hayáis echado aquí el rato con papi zorro chicos muchísimas gracias y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego Richard ¡Gracias!